Como las hazañas épicas, como los lejanos mundos de Marco Polo o las fábulas de las mil y una noches, el verano de 1982 estuvo impregnado por hitos de auténticos héroes en tierras lejanas. Porque Colombia simbolizaba un mundo desconocido, donde se desplazó la selección española a jugar un mundial. País ajeno al concierto baloncestístico, nos sorprendía por sus majestuosos pabellones y aquellos aficionados ávidos de tener su pan y toros durante 15 días. Y como los míticos cantares de gesta, el trovador de aquellas hazañas nos lo hacía llegar con algunos de los adelantos del siglo XX. Juan Manuel Gozalo nos narraba desde Radio Nacional la gloria de vencer a Estados Unidos, sí, a los americanos por primera vez. Hecho inimaginable que marcó aquel 18 de agosto en nuestras vidas. Porque la televisión hubo de esperar unas cuantas jornadas más hasta llegar a nuestros hogares. El pabellón El Campín de Bogotá se rindió al fin a aquellos jugadores que por recomendaciones del marchador Jordi Llopar, Díaz Miguel los concentró una semana antes en el país sudamericano, dándoles grandes paseos para acostumbrarse a la gran altura del país. Desde la regación de As comentaban que la tirada de su diario ese año fue mayor durante aquel mundo básquet colombiano que en las fechas de aquella supuesta fiesta del Mundial de Fútbol en nuestro país. El aficionado desencantado con la selección de fútbol vio en el baloncesto la oportunidad de vibrar con nuestra bandera. Epi, Corbalán, Romay, Fernando Martín, Sibilio, Costa, Solozábal, de la Cruz. En Colombia comenzó todo. En Cali fuimos conscientes que los días de vino y rosas asomaban a nuestro baloncesto. Que aquello ya no habría quien lo parara. Esos jugadores, ese entrenador, nos llenaba la saca huérfana de ilusiones. El cuarto puesto final, empañado con una penosa actuación arbitral de un tal Manuel Reynoso en el partido por el bronce frente a Yugoslavia, nos hizo doctorarnos a nivel mundial. Tras pasar el mal trago del debut frente a Panamá y los mencionados Yankees, Australia quedó en la cuneta. Como la poderosísima Canadá, en un partido en el que dominamos tan solo al final, fueron los capítulos de nuestro cantar del mío Cid particular. Se perdió frente a Yugoslavia, que nos sacaban de quicio, y también ante la URSS. Pero los soviéticos eran otro cuento que no tardó en llegar. Ellos quedaron campeones ante los estadounidenses, que contaban con aquella joya llamada Glenn Dock Rivers, mostrando que el planeta USA era otra cosa. De ahí los gritos del mítico Gozalo cuando les derrotamos. Cali quedó para el recuerdo, y de justicia sería reconocer que los éxitos posteriores no hagan olvidar aquel mundo básquet, aquella cita que nos hacía abrir el periódico y sonreír. La semilla empezó a germinar, y aquellos niños delante del televisor aprendimos a valorar que para nuestro equipo nacional nunca hubo barreras.